Como ginecóloga llevo varios años oyendo las mismas preguntas en la consulta. Desde que soy madre entiendo la mayoría de esas preguntas, empatizo con las pacientes y me encanta haber podido responderles las preguntas en este libro. Si por mí fuera, me haría una ecografía cada mes, pero sería peligroso. ¿Y hasta cuándo puedo tener relaciones sexuales con mi pareja? Escucho lo de inducción al parto y me pongo nerviosísima. He engordado 6 kilos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Como gine, yo os recomiendo que abandonéis un poquito Doctor Google y tiréis más de este libro.